¡Hey! ¿Qué tal, gente de las Cuatro Naciones? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Silla del Bisonte Volador. El día de hoy nos estamos reuniendo para leer los capítulos 33, 34 y 35 del libro En Español, El Alba de Yangchen, el cual pueden encontrar en el link de aquí abajito que los va a llevar a la carpeta de Google Drive, donde está todo el contenido literario en Español del Universo Avatar. También de paso aprovecho este momento para recordarles que la preventa del libro en Español de Kiyoshi, El Primero, ya está disponible por parte de Editorial Siegel. El link también está en la descripción de este video. Se los digo pues para que apoyemos no solo al editorial, que se la rifó la neta haciendo esta traducción, sino también al editor, al autor del libro, para que los de Estados Unidos, los de Avatar Studios o de los que estén a cargo de esa desmadre, se den cuenta de que en Latinoamérica hay suficiente fandom como para traducir no solo este primer libro, sino todos. Así que, si tienen y están en sus posibilidades, pues vayan a comprar ese libro original. Ahora sí corto con la guaguara, mi gente, y vayamos pues con los capítulos de El Día de Hoy aquí en la silla del bisonte volador. ¡Comencemos! RASTROS Esto es... una noticia, dijo mamá mientras trataba de asimilar los puntos más destacados. Yang Chen no creía que estuviera fingiendo ignorancia. El Oto Blanco había sido sorprendido por el proyecto secreto de Henshi y Chase. Aunque mamá podía criticar la imprudencia de Yang Chen todo lo que quisiera, su organización estaba varios pasos por detrás del Avatar. ¿Cuál era el nombre de la nave que buscabas? El rayo de sol, respondió Yang Chen. ¿Estás segura? No he visto ningún registro de un rayo de sol atracando aquí en los últimos dos meses. Hmm. En algún momento de su investigación, mamá debió de echar un vistazo a algunos cuadernos de bitácora. Yang Chen se sintió reivindicada por el hecho de que su táctica tenía mérito, pero la discrepancia no tenía sentido. Mi fuente me verificó el nombre. Un trasto de tres palos. La respuesta de mamá fue inmediata y reflexiva. ¿Y confías en esta fuente? Sí. Sí. Así es. Yang Chen se sintió con más energía ahora que la comida había hecho efecto. Decidió que había sido demasiado despectiva con la información de mamá. Muéstrame el área donde se reportaron los disturbios espirituales. ¿Puedo hacerlo? Mamá se llevó la taza de té a los labios, pero la bajó antes de dar un sorbo. ¿Quieres decir ahora? Apenas has dormido. Yang Chen se deshizo de la manta y se puso en pie. La noche está clara, dijo. Hay suficiente luna, y ya te he dicho lo que pienso de la espera. Fuera quien fuera mamá, tenía suficiente influencia para salir de Puerto Tugac a altas horas de la noche con un invitado a cuestas. Había agitado un par de pases a los guardias de la puerta, pero ni siquiera se había molestado en dejar que Yang Chen sujetara el suyo. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Yang Chen Silvano Yang notó la soltura de mamá con el bisonte gigante. Se subieron y volaron hacia el interior como una capa fresca de nieve azucarada. Allí, dijo mamá señalando una gran colina en la distancia. Aterrizaron en el punto más alto, donde un lado caía bruscamente en un acantilado. El polvo les llegaba a las rodillas cuando saltaron desde Nui Yang. Yang Chen se frotó los brazos mientras miraba a su alrededor. Primero la blanca ladera de la colina y luego el campo sobre el que se asentaba el acantilado. No había huellas desde que había caído la nieve. ¿Sientes algún espíritu? preguntó mamá. Yang Chen no lo hizo. Esta zona estaba simplemente vacía. Ningún ser vivo nacido en ninguno de los dos mundos parecía quererlo. Se preguntó cómo sería vivir aquí, sola. Nada. Iba a ser la primera en darse por vencida y proponer volver, pero una sombra le llamó la atención. O más bien varias. Inclinó la cabeza y miró hacia el campo. ¿Ves esas depresiones? preguntó. Espera, ojos viejos, dijo mamá. Entrecerró los ojos y frunció el ceño. ¿Te refieres a esas depresiones tan regularmente espaciadas? Como tartas en una bandeja. La nieve a la izquierda y a la derecha era completamente plana, pero aquí abajo, el acantilado, estaba en el camino del paisaje que realmente quería ver. Quédate detrás de Nguyen, dijo Yang Chen. Los vientos están a punto de arreciar. Tomó carrerilla y saltó desde el borde del acantilado. Se aseguró de caer un poco antes de ralentizar su descenso con aire control, girando en posición de loto completo. Si entraba en el estado avatar por debajo de la cima del acantilado, habría menos peligro para su único espectador. Con las estrellas arriba y las nieves abajo, Yang Chen cerró los ojos y se dejó suspender. Sin anclaje. Abierta y vulnerable al poder acumulado de sus vidas pasadas. Si los futuros avatares recordaban este momento, esperaba que no la juzgaran por utilizar su habilidad más increíble para un poco de limpieza. Barrió todo el campo, derritiendo la nieve, apartándola, montando vórtices de un lado a otro hasta que un trabajo que normalmente llevaba un cambio de estación quedó terminado en pocos minutos. Una vez expuesta la tierra de grava que había debajo, tocó el suelo y dejó que el oleaje de energía la arrastrara. Después de su batalla con el viejo hierro, le resultó más fácil convocar al estado avatar, pero no podía aferrarse a él más de lo que un nadador podría agarrar una ola. Yang Chen caminó por el campo descongelado una primavera temprana de su propia cosecha. El suelo estaba manchado de cráteres. Los agujeros más grandes eran tan anchos como las casas y la mitad de profundos, y todos eran redondos. Echó un vistazo más de cerca deslizándose en una de las depresiones. Era tan grande como una sala de estar. En el interior del cuenco, los trozos de grava se habían fundido y ennegrecido. La arcilla que había debajo había sido arrancada por una gran fuerza. ¿Un meteorito? Pensó. Un meteorito habría encajado bien, pero no había trozos de mineral cerca ni perforaciones de impacto profundas en el suelo, y los signos normales de control, incluso cuando el fuego y la tierra chocaban, no encajaban con su entorno. Yang Chen oyó el rastro de un grito y se dio la vuelta. Su compañera de investigación agitó las manos desde lo alto de la colina, indicándole que volviera. Quedarse ahí abajo fue una pérdida de tiempo, dijo mamá una vez que hubo regresado. Puedes leer una historia mejor desde aquí arriba. Mira. Desde su altura, los cráteres expuestos formaban una serie de arcos semicirculares perfectos. Uno cerca, otro lejos, uno justo en el medio, todos dividiendo la distancia. ¿Ves esas rocas brillantes? ¿Las que no parecen pertenecer? Desde este ángulo y a esta distancia, la luz de la luna centellaba sobre pequeños montones de piedras que debían contener mineral reflectante. Estaban colocadas con regularidad, como si formaran una cuadrícula imaginaria que se estrechaba hasta llegar a la colina como punto focal. Esos son marcadores de distancia, dijo mamá. Los ingenieros de asedio de la Nación del Fuego los usan para probar ondas, ballestas y lanzadores de proyectiles. Los soldados de tierra control practican en campos como este para poder clasificarse por potencia y precisión. Pero no hay ninguna máquina de guerras en las cuatro naciones que pueda haber hecho estos cráteres, dijo Yang Chen, y no parecen el resultado de ningún tipo de control que haya visto. No puedo explicarlo todo, dijo mamá. Solo puedo decirte lo que pienso, y ahora mismo creo que todo este lugar es un campo de tiro. Fin del capítulo número 33, vamos con el capítulo número 34, titulado Últimas Oportunidades. El reina de Omashu era un pesado junco de cinco mástiles, construido dando preferencia a la estabilidad sobre la velocidad. Kaljan había conseguido que Kavik subiera a bordo haciéndolo pasar por uno de los compañeros de carga autorizados, un miembro de la tripulación responsable del transporte, seguro de un cargamento individual. A Kavik le costó entender como una identidad que podía pasar por la inspección de un capitán de puerto podía ser confeccionada tan rápidamente, incluso para un jefe-jefe, hasta que cayó en la cuenta de que Kaljan ya había preparado esta tapadera hace tiempo, para sí mismo. Kavik estaba utilizando los medios de su hermano para volver a casa. Te envío de vuelta a Biner en la misma nave que la unanimidad. Había dicho Kaljan. Henshi saldrá antes en una nave más rápida y estará esperando la entrega. Tiene que conseguirlo sin problemas. ¿Entiendes? No estoy seguro hasta que él lo haga. Después quiero que vayas a casa y cuides de mamá y papá. Si el equipo del avatar usmea por ahí, dejaré un rastro que haga plausible que la asociación te haya ordenado irte. Las luces a sus ojos bailaron más rápido que nunca. Los próximos días podrían ser... importantes. Y preferiría que estuviera cerca para proteger a nuestra familia en caso de que las cosas no salgan según el plan. Una vez que el viaje comenzó en serio, Kavik estuvo a punto de romper en un ataque de risa. Todavía no sabía lo que era la unanimidad. Quizás nunca lo sabría. Se quedaría en la oscuridad para siempre, vagando sin luz. Pero debajo de la cubierta era dolorosamente obvio que tres grandes cajas de madera entre las muchas que había, cada una tan alta como su cabeza, contenían los activos que el avatar había estado buscando todo este tiempo. ¿Cómo podía saberlo? Por el músculo sentado frente a ellas. Dos hombres y una mujer nunca se apartaron de los contenedores. Comían solos y dormían por turnos. Eran altos y de complexión fuerte. Por sus ojos dorados, Kavik supuso que los tres eran de la Nación del Fuego. Puede que fuesen maestros, ya que no llevaban armas. Pero dudaba de la conveniencia de lanzar llamas dentro de un barco de madera. Solo su tamaño los habría llevado a muchas peleas. Kavik intentó conversar con los demás miembros de la tripulación que no estaban presentes. Se ofreció como voluntario para llevarles la comida a los guardias. Comían cantidades ingentes, fácilmente el doble de las raciones de los demás miembros de la tripulación. Pero eran tan forzosamente callados. La mujer se llamaba Jinsu, el hombre con barba era Shiojun, y el tipo de las largas orejas era Tapa. Y no querían jugar a los Sparrow Bones con Kavik. Por segunda vez en su vida, vio acercarse las costas de Biner. Durante la primera, el puerto le había parecido tan vasto, una boca abierta que siempre se alimentaba. Pero ahora se acercaba al continente desde un ángulo diferente, un barco más grande y desde la cubierta superior por encima de la línea de flotación. Kavik notó señales de problemas antes de que se acercaran lo suficiente como para echar el ángulo. Varios muelles del extremo más alejado se habían quemado hasta sus postes, y los tocones ennegrecidos sobresalían del agua. Las puertas de los almacenes, que normalmente se habrían mantenido abiertas de par en par durante las horas de luz, se habían cerrado con cadenas. Hombres con garrotes patrullaban los muelles y los estibadores los miraban con recelo al pasar. A los Shanks les debe de haber gustado la táctica de Tain en el santuario de Guidu y han contratado más pateadores de cabeza. Solo están alcanzando el nivel de Chase, pensó. El reina de Omashu fue asegurado a su amarre por manos expertas que se movían alrededor de Kavik, que en ese momento no era más que una piedra en el río. Los polipastos y cabrestantes se prepararon rápidamente para alcanzar la cubierta y sacar la carga de la bodega. Él se apartó del camino, centrando su atención más allá de las bodegas. Había enfrentamientos a lo largo de las avenidas que se alejaban de los muelles, grupos de hombres y mujeres gritando maldiciones, cadenas de personas con los brazos enlazados, mercancías rotas esparcidas por el suelo, como si hubieran sido emboscadas y destruidas en sus rutas hacia el interior de la ciudad. ¿Qué ha pasado en mi ausencia? empezó a preguntarse, pero entonces se dio cuenta de que su sorpresa era infundada. Conocía muy bien las heridas que Viner escondía bajo sus vendas y habían empezado a supurar. Un equipo de guardacostas subió a bordo del barco para comprobar los permisos. Esta llegada tenía que estar tan limpia como los platos de la mesa del rey tierra. La tapadera de Kavik, o más bien la de Kaljan, funcionó a la perfección y los inspectores le prestaron poca atención. Vio a Songdu Henshi esperando su premio junto a la zona de carga. Kavik lo había visto en actos públicos en los alrededores de Viner. La palabra en la calle era que Henshi era básicamente el perro faldero de los Shanks. Pero, ¿importaba lo temible de su reputación cuando tenía a Kaljan como rehén? Kavik apretó los dientes y se mantuvo fuera del campo visual de Henshi. Los tres enormes guardias, envueltos en voluminosos abrigos, bajaron por la pasarela para poder ver cómo los activos tocaban tierra firme. Hicieron un cordón alrededor de la zona de descarga por el hecho de existir. Henshi se acercó, pero no se dirigió a ellos. La estructura elevada que conectaba el barco con el muelle estaba terminada. La primera caja de la unanimidad se elevó de la bodega, necesitando la fuerza de varios hombres que tiraban de las cuerdas de izado. Los largueros de madera gemían mientras la caja levitaba debajo de ellos, cruzando del barco a la orilla. Kavik contuvo la respiración mientras los activos se realizaban su descenso. La etapa final del viaje. Y entonces, una pequeña llama se disparó sobre su cabeza. Menos que el valor de una vela. Si no lo supiera, habría creído que provenía de los dedos de Jingsu. Mientras todos miraban hacia otro lado, se dio la vuelta para ver una herida chamuscada y brillante que devoraba la línea. El polipasto se tambaleaba con cada madeja que cedía. ¡Atrás! Gritaron él y varias personas a la vez. Hubo suficiente advertencia para despejar la zona inmediata, pero no para salvar la carga. La cuerda se rompió y la unanimidad cayó estrepitosamente al suelo. Cuando el polvo se disipó, Kavik asomó la cabeza por la barandilla. Los hombres de Shang estaban en movimiento, gritando y empujando a los asustados estibadores, exigiendo saber de dónde había salido el fuego. El cajón estaba destruido, su contenido amontonado en los muelles. Kavik contempló atónito el gran secreto expuesto a la vista de todos. La unanimidad era un montón de piedras. Piedras de foca para ser precisos. Eso no podría... Kavik buscó agencia entre la multitud. El Songdú de Biner ya se alejaba con los tres guardias del cargamento a cuestas, aprovechando la distracción para evitar cualquier otro aviso de los guardias del puerto. Doblaron la esquina de un almacén y desaparecieron. Estuviste muy cerca con el cuaderno de bitácora, fue lo que le dijo Kaljan. Los barcos tienen que ser escoltados por miembros específicos de la tripulación durante el viaje, nombrados de antemano, fue lo que dijo el Avatar. A Henshe no le había importado la mercancía física, solo había querido que se produjera una entrega concreta porque necesitaba a las personas que habían sido autorizadas a viajar con ella desde Yonduri hasta Biner. Los guardias, ellos eran los activos. Eran la unanimidad. Kavik gritó, incoherente, sin un plan en su cabeza para estructurar sus palabras. Su voz se perdió en el estruendo, corrió por la pasarela y se escabulló entre las refriegas que se convertían en peleas hasta que llegó al punto en que había perdido de vista a Henshe y a los otros tres. Pero llegó demasiado tarde. Se habían ido. Fin del capítulo número 34 Vamos con el capítulo 35 titulado Claridad En Biner, el vórtice giraba. El hielo aplastante se cerró, amenazando con aplastar y ensartar cualquier cosa que quedara atrapada en su interior. El altercado en los muelles era solo el borde del remolino. Kavik se adentró en la ciudad y descubrió que los residentes habían pasado de abarrotar la plaza a bloquear las calles con barricadas, algunas de ellas con tierra o congeladas, otras simplemente con escombros de construcción amontonados en lo alto. Se enteró de que se habían librado escaramuzas nocturnas para mantenerlas contra los brutos Shang que pretendían desatascar el tráfico y obligar a la gente a volver al trabajo. Unas pocas arterias de la ciudad seguían abiertas para los asuntos oficiales, pero todos esperaban que el rey Tierra Feizan interviniera pronto. Había informes de tropas marchando hacia Biner. La venganza de los Shang se estaba cerca, afirmaban algunos. Otros sacudían la cabeza con miedo ante la perspectiva de una intervención. ¿De qué lado estaría el rey Tierra? ¿Incluso entendía que había bandos? ¿O simplemente arrasaría la ciudad y empezaría de nuevo? Era peligroso cruzar la ciudad. Le advertían una y otra vez los dueños de las tiendas a través de las grietas de las tablas que habían clavado sobre sus ventanas, las madres que sacaban a sus hijos a través de sus puertas, los hombres y las mujeres que montaban las barricadas contra los pateadores de cabezas. Cada vez daba las gracias y seguía su camino por encima de sus preocupaciones. Alguien le había dicho una vez que tenía buenos movimientos. Podría escurrirse entre los peligros. En lo que respecta a Kavik, había hecho lo que su hermano le había pedido. El avatar había sido enviado a Puerto Tugak, ajeno a su traición, y había perdido el cargamento crucial. Henshe había recibido su merecido y no tenía más motivos para amenazar a Kaljan. ¿Qué tenía de especial esas personas para que valieran tanto la pena? Al menos uno de ellos era un maestro fuego. Probablemente los tres lo eran. El estómago de Kavik se contrajo en torno a una piedra de malestar. Tenía que advertir al avatar de su terrible error, de que los activos en cuestión eran seres humanos. La unanimidad se les había escapado y estaba en Biner bajo el control de Henshe. Kaljan le había dicho que podía jugar en ambos lados. Todavía no estaba todo perdido. Tenía que encontrar un halcón mensajero. No es tu culpa, dijo Boma en la trastienda de la pequeña posada en la que se encontraba. Yang Chen había presentado a Kavik a su viejo y cascarrabias consejero antes de que salieran de Biner con una taza de té que fue menos una presentación propiamente dicha y más una oportunidad para memorizar las caras de cada uno. El seño de Boma no había cambiado. Seguía siendo la misma línea plana cincelada en su expresión de bloque de piedra. Pero su mirada era amable y cálida. Se había sorprendido al ver a Kavik regresar sin el avatar. Pero la verdad parcial era suficiente. La asociación había obligado a Kavik a acompañar el cargamento de la unanimidad. Y ahora tenían que sacar lo mejor de un mal escenario. Boma creía que el corredor del avatar había hecho un buen trabajo dadas las circunstancias. ¿Y por qué no lo haría? Kavik ocultó los hechos sobre su hermano y su traición. No podía arriesgarse a que Boma le cerrara el paso negándose a creerle. Una confesión podría hacer que el anciano reaccionara apresando a Kavik y se mantuviera a la espera de un nuevo aviso de Yang Chen. Se perdería un tiempo precioso. Parpadeó para evitar las lágrimas. Boma debió pensar que la invadía la culpa por no haber podido detener el envío. Tenemos que contactar con el avatar y decirle que vuelva a Abiner tan rápido como pueda, dijo Kavik. Puede que todavía esté persiguiendo las pistas equivocadas en Puerto Tugac. Conseguiré un halcón para enviarlo a Puerto Tugac inmediatamente, dijo Boma. Pero, ¿qué pasa si ya se ha ido? Si volvió a Yonduri, no podremos avisarle por mensaje aéreo. Es por eso que no pude decirle a ninguno de ustedes lo mal que estaba la situación en Biner. Podría estar atrapada en la isla esperando una actualización que nunca llegará. Kavik tenía una respuesta para eso, pero no era una buena. No se quedará en Yonduri. Si vuelve allí, vendrá directamente aquí después. Sin demora, te lo garantizo. Boma parecía inseguro. Confía en mí, dijo Kavik. Un pájaro a Puerto Tugac es lo que necesitamos para cubrir nuestras opciones. El anciano asintió y se levantó. Sacó un pequeño tubo y un pergamino en miniatura de una mochila, junto con tinta y un fino pincel. Te dejaré mientras voy a arreglar lo del halcón, dijo entregándole a Kavik las provisiones. Escribe con letra pequeña. Boma ni siquiera revisó el mensaje que Kavik había escrito antes de enviar el halcón. Confía en mí, pensó. Había seguido haciendo la demanda y seguía funcionando. Kavik se quedó en la posada durante los días siguientes, incapaz de ir a casa y enfrentarse a sus padres. Boma le hizo otro favor y comprobó que estaban bien por ahora, a salvo, todavía con la impresión de que su hijo menor estaba entrenando con el avatar. Durante el tiempo que estuvo allí, durmió de forma irregular durante las horas de luz, saliendo solo para explorar la ciudad en busca de la unanimidad. Intentaba liberarse de la conclusión de que había hecho todo lo posible, la espera le hacía sentir impotente. ¿No había sido ese el origen de sus problemas? ¿El origen de cada decisión que había tomado? Había vuelto al único lugar en el que no quería estar y ahora estaba esperando al avatar, esperando a que el tiempo de la ciudad se agotara, esperando a que algo se rompiera. Cuando una noche no pudo aguantar más, intentó llegar a la última presencia que quedaba en Miner y que podría haberle concedido algo de estabilidad. La persona que era la piedra angular, que sin duda había soportado grandes problemas en décadas pasadas, fue a visitar a mamá Ayunerak. Solo para que le dijeran en su puerta que no estaba allí, había dejado la ciudad. Aturdido, Kavik tropezó alrededor de su edificio hasta el montón de basura donde guardaba el ladrillo suelto con la llave de su casa. Sus pies le habían llevado por la costumbre. Comenzó a llorar, entrecortadamente y sin lágrimas, como si una parte de él siguiera sin comprometerse, incluso en su más profunda desesperación. Susurró al aire una ronca petición de cualquier tipo de alivio. Los espíritus debieron oírle, y los cielos le habían juzgado con dureza, porque respondieron con una bola de fuego floreciente y un trueno que le hizo caer de rodillas. Un gemido en sus oídos. El aire abrasador le lamió la nuca. Levantó la vista y un halo de humo se alejó sin encontrar su origen. Aunque las calles no estaban tan abarrotadas como antes, todavía había gente, y todos estaban tan confundidos, asustados y ensordecidos como Kavik. Tampoco, él y las demás personas que habían sido aplastadas por el repentino estallido de calor y fuerza se levantaron, tratando de entender lo que había sucedido. A través del zumbido de su cráneo, Kavik escuchó un débil sonido pop-pop, el golpeteo de los dedos contra un tambor apretado, y luego, otro estallido estalló más allá de la manzana. Esta vez lo vio completamente. Una expansión de luz con la brusquedad de un ruido. Pero en lugar de una nube de pinchazos de colores, era una esfera sólida de presión furiosa. Una bola de fuego en el cielo. El polvo y los escombros se extendieron a lo largo de la calle, y él se protegió los ojos antes de que una ola de aire tan poderosa como cualquiera que hubiera visto producir al avatar lo hiciera retroceder. Cuando parpadeó para eliminar la arenilla, no había de nuevo rastro del poder que había obligado a todos a tirarse al suelo. A su alrededor, las bocas se abrieron en gritos, la gente se arrastró aterrorizada, se puso en pie y estalló en una estampida de pánico. No pasará nada malo si el avatar no se sale con la suya. Kavik seguía sin oír los gritos de la gente que corría por la calle, pero pudo escuchar la voz de Kaljan diciéndole antes de salir de Yonduri que no se preocupara. Que todo iría bien. Que la unanimidad no era tan mala. Se estabilizaría la situación en Binair. Hubo una tercera grieta sobre los tejados, lo suficientemente distante como para que Kavik solo sufriera el informe y no la explosión directamente. Los daños se estaban extendiendo sistemáticamente por la ciudad. No te preocupes, siempre había sido el estribillo de Kaljan. Había sido el caso en Binair cuando Kavik lo confrontó acerca de por qué no venía mucho a casa. Y también, más atrás, cuando estaban atrapados en aquella temible ventisca. Kavik pensando con seguridad que los dos iban a morir. ¿Cuántas veces lo había oído durante su marcha a través del blanco cegador, la nieve punzante, la tormenta que tapaba sus huellas tan rápidamente que Kavik no podía estar seguro de si ya habían perecido, si habían abandonado sus cuerpos y si simplemente estaban flotando sobre los derrumbes? Estaremos bien, le decía. Soy tu hermano. Nunca dejaría que algo malo sucediera. Por muy buen mentiroso que fuera Kavik, solo sería el segundo mejor de su familia. Su familia tenía que llegar hasta sus padres. Se levantó y corrió por la parte trasera de Ayunerak, hacia el barrio de la tribu del agua. La gente se apresuraba a entrar, abandonando sus posiciones en las barricadas, huyendo de las calles. Corrió junto a un grupo que se dirigía en la misma dirección. Con los pulmones ardiendo, a algunos los reconoció de Nukingak. Otra explosión a su derecha rompió su paso. Los miembros de su pequeña manada patinaron sobre sus talones, resbalaron, cayeron. Algunos ya habían comenzado a arrodillarse en lugar donde se encontraban para implorar la piedad de los espíritus, demasiado asustados para dar un paso más. Kavik desvió la mirada. Él también había puesto su fe en la parte equivocada. Los dejó y siguió corriendo hasta que llegó al barrio de la tribu del agua, su casa, y golpeó su llave repetidamente en la puerta. Todos los fallos de sus manos temblorosas, hasta que por fin lo hizo bien. Una pequeña cosa bien, y abrió. Dentro, sus padres se acurrucaron lo más lejos posible de las paredes, mientras el polvo llovía alrededor cada vez que se producía una nueva explosión. Su silencioso alivio, cuando vieron su rostro, fue demasiado para soportarlo. Kavik se arrodilló. Rodeó con sus brazos a su madre y a su padre, que estaban aterrorizados, y los abrazó con más fuerza que nunca en su vida. Kavik, ¿dónde está el avatar? Preguntó su madre entre lágrimas. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está contigo? La única persona que podría haber hecho frente a la pesadilla en el cielo, que vio a los Shangs y a los Songdus, y a la unanimidad como los desastres que se estaban gestando, que había tenido razón en todo el tiempo, excepto en selección de amigos, estaba en algún lugar lejano al otro lado del mar. Y eso fue obra de Kavik. Kavik, ella estará aquí pronto, dijo meciendo a sus padres en sus brazos, un espejo del consuelo que le habían dado cuando era niño. Ella arreglará esto. Tengan fe. Se quedaron en su casa todo lo que pudieron. Un vistazo a través de las ventanas a las calles vacías del barrio de la tribu del agua, les indicó que sus vecinos también habían huido al interior. La ciudad estaba completamente a oscuras por la noche. Nadie ponía luces visibles en sus casas por miedo a que llamaran la atención de los furiosos espíritus de arriba. Tampoco se podía dormir por el ruido que a veces llegaba en andanadas que se acercaban cada vez más, descendiendo, acechando, hasta que Kavik estaba seguro de que los golpes finales se estrellarían contra su techo. En un breve lapso de tiempo, parecía que todo viner había sido sometido a golpes. Los residentes de la ciudad estaban siendo castigados por fuerzas más allá de su comprensión. Hensie había asegurado su versión de la estabilidad. Kavik no estaba seguro de cómo los Maestros Fuego a su servicio podían ser tan poderosos, qué tipo de técnica les permitía crear explosiones a distancia, pero estaba seguro de que el Songdo ya no podría ser desafiado mientras mantuviera el control sobre la unanimidad. Aturdido por la falta de sueño, perdió la noción del tiempo que había pasado desde que regresó a Viner. Cuando llamaron a su puerta, dio un respingo, temiendo cualquier sonido que se pareciera a los débeles golpecitos que a veces se oían antes de las grandes conmociones. Alojó a sus padres de la entrada antes de abrir la puerta. Se apretó contra la pared con el agua en la mano. Con cautela, abrió el pestillo y se asomó por la rendija. Una vez que vio de quién se trataba, Kavik dejó que la puerta se abriera por completo y se puso cara a cara con su visitante. Jujinta lo miró fijamente durante un largo minuto. Se inclinó hacia un lado para mirar más allá del hombro de Kavik, a sus desconcertados padres agazapados en un rincón detrás del escritorio. Observó toda la casa que podía ver desde el umbral antes de volver a centrar su atención en Kavik. Con mucho cuidado, Jujinta se metió la mano en el cuello y sacó el silbato del bisonte que Kavik le había dado antes de dejar Yonduri, junto con las instrucciones de usarlo siempre que meditara solo o hiciera ofrenda a los espíritus en los santuarios. Tenías razón, dijo poniéndolo de nuevo en manos de Kavik. La respuesta vino a mí. Era un hombre cambiado. Antes, cada vez que hablaban, los ojos de Jujinta estaban ligeramente vacíos y apagados, como si una parte de él estuviera atrapada en otro lugar y tiempo. Pero ahora estaba totalmente presente. Brillaba con un propósito interior. Conocer al avatar cara a cara puede hacer eso a una persona. Listo, mi gente, esos serían los capítulos de este domingo. Como ven, ya nos estamos poniendo más intensones, ya estamos llegando cada vez al punto final del libro. Y personalmente creo que de los tres libros que van de el universo avatar, este tiene uno de los finales más epicardos de todos. Así que sigan atentos a este podcast. Espero sigan viéndolo, sigan creciéndolo, para que así sigamos continuando con estas lecturas de los libros crónicas del avatar en español. Sin más que agregar, mi gente, me despido. Recordándoles que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.